Donde el pueblo puede, la patria se crece, milicianos, aquí está H, miliciana de Chuao. Hoy, 4 de mayo 2021, un año después de la operación Gedeón, de ese intento, de esos mercenarios de entrar por acá, por las costas de Chuao, se construyó un pueblo patriota, revolucionario, chavista, chavista, el pueblo heroico de Chuao, la Unión Cívico-Militar-Policial recibe en nombre nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, esta condecoración, reconocimiento, orden, Santiago Marino, que Dios te bendiga, nosotros venceremos.